Música Seguimos en Panorama gracias a Leslie Vitrani, una abogada de inmigración que une a las familias aquí en los Estados Unidos. Usted quiere traerse a su abuelita, a su abuelito, a su tía, a su tío, a su hijo, su hija, aquí para estar unidos a ellos en los Estados Unidos. Leslie funciona, trabaja honestamente y además con un conocimiento no solo de la materia, sino de la gente en el Departamento de Inmigración en Boston. Eso es tan clave, amigas y amigos. No solamente conocer nuestra cultura, conocer las leyes, haber estudiado en una muy buena universidad, sino también entender el sistema de inmigración en Boston. Cuando una persona llega por inmigración al aeropuerto de Logan y tiene como asesor o asesora a la oficina de Leslie Vitrani, yo les aseguro que no tienen ningún tipo de problema, al menos, mucho menos que si fuera a través de Miami, Nueva York o Los Ángeles. Leslie Vitrani, la información de contacto la tienen en pantalla. Comuníquense con ella y con su oficina. Queden en Cambridge, pero por teléfono pueden también tener una asesoría para entender todo el tema de la acción ejecutiva, de la cual vamos a conversar ahora. También entender el tema de las visas de trabajo para profesionales. También entender el tema de DACA, el tema de criminales a la hora de ser inmigrantes. Los papeles para una persona indocumentada que tiene tantos años, calificas, no calificas. Acuérdense que ese tipo de cosas no se puede improvisar. A mí a veces me llaman y me preguntan, ¿qué opinas tú sobre este tema de inmigración? Yo no soy la persona indicada para opinar sobre el tema de inmigración. Usted tiene que asesorarse. Los medios de comunicación, las personas improvisadas, muchas de ellas hasta no son ni abogados. Usted tiene que velar muy bien por el tema principal que es la legitimidad de su presencia en este país. Y muchas personas, especialmente de mayoría de edad, por encima de los 40 años, dicen, ya yo tengo 20 años acá. Ya yo perdí las esperanzas. Prefiero no preocuparme y seguir en mi mundo indocumentado. Qué bien me ha ido y tengo mis hijos que nacieron acá. Bueno, quizás usted, por el tema de tener un hijo nacido acá, califica. Califica para el tema de la acción ejecutiva, que aunque esté temporalmente suspendida, hay varios estados luchando para que sea. En el periódico El Planeta, usted podrá ver una sesión de fotografía realizada por Raúl Castro, el productor de este programa, donde Leslie Trani patrocina a los uniformes de fútbol de dos equipos en la Liga de Chelsea. Toda la información y fotografía en el periódico El Planeta, el periódico favorito de todos los hispanos. Siguiendo con el tema de inmigración, ya el, como saben ustedes, un juez federal suspendió temporalmente la acción ejecutiva decretada por el presidente Obama. Hay 14 estados, 14 gobernadores, que ya se han pronunciado ante el sistema judicial norteamericano para que, por favor, eliminen o pasen a un lado la suspensión temporal ejecutada por el juez de Texas y le dé luz verde a la acción ejecutiva decretada por Obama. Inmediatamente cuando vi los titulares 14 estados dije, seguro el gobernador Baker no se pronunció. Me equivoqué. Hay que aplaudir al gobernador Charlie Baker, quien ha hecho que Massachusetts sea uno de esos 14 estados que le ha exigido y le ha pedido al sistema judicial norteamericano federal que se pronuncie en contra de la suspensión temporal de la acción ejecutiva de Obama. Realmente me siento orgulloso de lo que usted ha hecho, gobernador Baker, de ser partícipe junto al estado de California, al estado de Washington, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maryland, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, D.C. y Massachusetts. Siguiendo con el tema de inmigración, el primero de abril comienza a recibir el sistema de inmigración norteamericano las solicitudes de visa H-1, visa para profesionales, visa para personas que hayan estudiado universidad, donde las empresas le solicitan a inmigración otorgarle visas de trabajo a estos individuos. Son 65.000 o un poco más de visas que son aprobadas por inmigración para este tipo de profesionales, profesionales de computación, inclusive expertos en temas latinos, porque tiene que comprobarse que el trabajo al cual está solicitando la visa no puede ser ejecutado por una persona legalmente residente o ciudadano de los Estados Unidos. Hay expertos en el mercado latino que pueden ser autorizados a trabajar con esta visa H-1. Bueno, científicos, ingenieros de computación, etc. Recuerden que si usted califica, tiene hasta el primero de abril, perdón, a partir del primero de abril, durante creo que un mes, el sistema de inmigración recibe estas solicitudes y luego hacen una lotería para que surjan estas 65.000 cupos de visa H-1. Hablando de cupos, usted revisó este suplemento de la tesorería de Massachusetts para ver si tenía un dinerito que no sabía que existía en la lista de la tesorería de Massachusetts que estuvo insertada en el planeta una de estas semanas. Estos son páginas y páginas de nombres de personas que realmente vale la pena buscarlos y no comuníquese con el planeta para que les haga llegar ese insert, ese suplemento especial donde salen los nombres de las personas que tienen dinero. Primero, han habido varias dudas. ¿De qué se trata la lista? Usted tiene una tía que falleció, desafortunadamente falleció. Ella supuestamente debió haber dejado sus cuenticas de ahorro escritas de lo que tenía ahí y esas cuenticas de ahorro que había se reparten entre los herederos. Pues quizás se le olvidó reportar otra cuentica de ahorro que tenía desde hace tiempo y se le olvidó reportarlo ante la sucesión en su testamento. O los sobrinos y los hijos no consiguieron esa cuenta de ahorro. Esa platica que queda ahí, que nunca fue reclamada, pasa a la tesorería. Pero la tesorería tiene la obligación, todos los años, de publicar la lista de quién tiene esos dineros en las cuentas de la tesorería de Massachusetts. Y usted si tiene algún familiar, amigo, vecino, etcétera, que sale en esta lista, llámelo porque hay plata ahí, usted no sabe cuánta plata hay. Pero yo voy a buscar, por ejemplo, con nosotros, usted sabe que este programa no saldría al aire si no fuera por el comandante Raúl Castro, encargado de las cámaras, de la edición, etcétera. Vamos a buscar si hay algún Castro aquí en la lista para decirle a don Raúl que a lo mejor tiene un familiar que tiene una platica guardada. Mira, aquí hay varios Castro, Raúl. Mira, Isla Castro, Amalia Castro, Antonio Castro, Gladys Castro, José Luis, Carlin, Marta, Martín, Medina Castro, Miguel Castro, Mari Carmen, asistente de producción. Aquí deben haber cantidad. Si hay varios Castro, deben haber varios Pérez. Ruiz, estoy viendo el apellido Ruiz. Mira, Pérez hay cantidad. Celia Pérez Aguirre, José Pérez Lopera, Isaac Pérez, Alex Pérez, Víctor, Walter, Yesenia. Qué cantidad de personas. Vamos a ver si hay algún Marín. A lo mejor tengo un familiar aquí y no me he dado cuenta. Y lo voy a buscar Marín, Marini, Marín, Benigna. Mi tía Benigna tiene unos ahorros ahí. Hay que buscar al Massachusetts Treasury. Usted busque la información porque aquí hay unos nombres. Hasta Big Papi sale con plata que tiene aquí, que no ha reclamado en la tesorería de Massachusetts. Toda la información, ¿quién se la trae? El planeta. El planeta.com está toda la información que usted necesita para mantenerse informado en nuestro propio idioma. Y me toca hablarles de las tiendas campeón. Porque el fútbol en nuestra comunidad es parte de nuestra vida. Lo llevamos en nuestras venas. El fútbol es algo que nos hace vibrar con nieve, sin nieve, con calor, con frío. Y la tienda campeón es la única casa del fútbol donde te sientes como si estuvieras en una cancha de fútbol. En el 285 de la Broadway en Chelsea vienen varios eventos. El 22 de marzo es el clásico. Real Madrid contra el Barcelona. Las apuestas están divididas en la tienda campeón. No son apuestas de dinero. Es apuesta de cuestiones graciosas en nuestra tienda, en nuestro personal. Hay 50% fanáticos del Barcelona, 50% fanáticos del Real Madrid. Es que es impresionante. Es realmente dividido. Nuestra comunidad latina está dividida por los madrilistas y los barcelonistas. Lo digo con pruebas. ¿Y sabes cuál prueba tengo? Que en la tienda campeón me mostraron las ventas. Y es 50% cosas del Madrid, 50% cosas del Barcelona. O sea que hay, de verdad, la comunidad está dividida entre barcelonistas y madrilistas. Y el 22 de marzo es el día esperado por todos porque hay un clásico donde juegan estas dos oncenas y todos van a estar pegados a la televisión. Pero antes de ir a ver el programa, vayan a la tienda campeón. Cómprense la bufanda. Cómprense la taza. La camiseta original. La chaqueta. La pelota firmada por los jugadores. Sienta la emoción del clásico en las tiendas campeón. 285 en la Broadway en Chelsea. Y en el Prudential Center, el carrito más famoso del Back Bay Arcade. El kiosco de campeón. Ahí frente a la tienda de T. Tibana. Siéntase como en casa en la tienda campeón. Diga que viene de parte del programa Panorama. Y algo le van a dar de oferta en las tiendas campeón. Y la tienda campeón es una tienda autorizada marca Mitre. La única tienda autorizada marca Mitre en todo el área de Nueva Inglaterra. Es la única tienda donde usted puede conseguir la camisa azul que utiliza el equipo en casa. La camisa blanca manga larga que es la que pareciera que van a utilizar en Washington. También está la original en la tienda campeón. Más información con el enlace que ven en pantalla campeonsoccer.com. O llamando al 617-466-9997. Ya regresamos con más de Panorama.